La unidad, hermanos, es imperativa para garantizar que podamos vivir en democracia, libertad y justicia. Nos enfrentamos a otro gran reto histórico, quizás el más difícil de la historia y el que más temprano que tarde vamos a lograr superar mediante la lucha cívica, organizada y pacífica de nuestro pueblo. Desde la coalición nacional consideramos que es necesario continuar dando fuerza a algunas acciones y demandas fundamentales a nivel nacional e internacional. Las organizaciones que conformamos la coalición nacional reiteramos nuestro compromiso de trabajar una reforma electoral consensuada, sin bipartidismos, que permita elecciones libres, transparentes y observadas. A través de la historia, Nicaragua se ha enfrentado a episodios fatales y dolorosos que a fuerza de unidad, sudor, sangre y lágrimas ha sabido superar. La tierra está hecha de vigor y de gloria. Nicaragua está hecha para la libertad. En este álgido y doloroso momento de la historia, hasta restablecer un país democrático, libre y respetuoso de los derechos individuales y colectivos de toda Nicaragua, sin exclusión alguna. ...a estar más unidos y con selección de las dificultades que en cada hogar, en cada cuadra, en cada barrio y comunidad. Saludamos a la organización realmente comprometida y en esta reunión de recortemos el compromiso de desarrollar acciones evidentes y efectivas para alcanzar la libertad de nuestra comunidad de presos y presas políticas como primera condición ante cualquier salida de la crisis política. Destacamos la importancia de recortar estas piezas pago y el derecho comunitario es de conmemorarse en libertad plena y uso de las facultades establecidas. ...delitos que no cometieron. Exigir libertad y democracia en Nicaragua no es un delito, es un deber. Las tierras patrias nos refuerzan el derecho del pueblo soberano de hacer uso de las facultades establecidas en la Constitución política. Estos derechos son cada día somos exorciados por intereses económicos y políticos, mezquinos a costa de la libertad de nuestra humanidad en cada trincón de nuestra seguridad en Nicaragua, principalmente de nuestra humanidad en presos políticos. ¡Que debo libertad a nuestros encontrados políticos! ¡Que debo libertad a todos los presos políticos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.